Recordemos que la Ciudadela Agrotecnológica San José, ubicada en Marinilla, es una iniciativa del gobierno departamental con dos propósitos. El primero, aulas para aprender haciendo, aprender a producir agricultura con alta tecnología y en segundo lugar un apoyo a los procesos productivos agrícolas del oriente antioqueño. El primero ya se consolidó, recordemos que se construyó en una institución educativa rural en donde los jóvenes están teniendo la posibilidad de recibir educación asociada a la tecnología y el segundo lo estamos desarrollando en tres momentos. El primero, el de construcción de la infraestructura, que ya fue entre el 2020 y el 2021. El segundo que fue de adecuación de esa infraestructura, que tiene que ver con la instalación de redes eléctricas, verificación del filtrado de aguas, etc. Y la tercera fase, que iniciará este año, en junio, y va hasta 2023, ya es la fase de producción. De manera pues que si hay alguna preocupación de algunos sectores de por qué todavía no estamos produciendo, la respuesta es porque no estamos todavía en ese momento, en esa fase de la producción. Estamos en la fase de terminación de la infraestructura, adecuación y a partir de junio, fortalecimiento asociativo y fortalecimiento productivo. En diciembre de 2023 estaremos entregándole a todo el oriente antioqueño esta unidad productiva de alta tecnología totalmente a punto y con los productores articulados al sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia.